Hola, hola chicos, ¿cómo están? Un gran saludo a todos y todas y espero que estén teniendo un excelente día Cabros, 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 cabros Importantísimo, ya que no solo dos días para el rifa sorteo de el Charizardo ¿Bien? Chicos, este video es una vez informativo y segunda, obviamente, para aclarar dudas Chicos, el sorteo, como ya les dije, se va a llevar a cabo el día 6 o sea, en dos días más Mañana es el último día en que se pueden comprar números ¿Bien? Lo que me interesa en este momento es que quede muy claro ¿Quiénes son los participantes hasta ahora? ¿Bien? ¿Y cuántos son los números que compró cada uno de esos participantes? De esta manera, así, transparentamos la información Obviamente, y si es que a mí me falta algún número que inscribir Me hagan llegar la información al correo Sebascan81.com Bien, con el respectivo pantallazo de la transferencia ¿Bien, chicos? Así que, voy a dar los nombres y los números que compró cada uno de los que están participando en el sorteo Bien, vamos por la primera Liz Cisterna Bien, Liz compró 4 números Bien, luego está Lucia Lucia compró 3 números Clau compró 1 número Fernández Ibacache, 1 número Belén compró 2 números Fabián Mancilla compró 3 números Toki compró 3 números Dante Millán compró 50 números Juan Kipa compró 2 números Aaron Awad, 1 número Alejandro Osio, 5 números Leandro compró 2 números Y Julio Soto compró 10 números ¿Bien? Entonces, en este momento, esas son las personas que yo tengo, por lo menos en mi lista De números comprados con esas cantidades Si he cometido algún error, necesito por favor, chicos, que me envíen los comprobantes de las transferencias A mi correo, al que les voy a dejar también en la descripción del video Para que así estemos súper claros con la cantidad de números que compraron Y el sorteo se realice sin ningún problema y de la manera más transparente posible El día 6 Bien Yo voy a realizar ese sorteo el día 6 Voy a averiguar si lo puedo hacer directamente en vivo ¿Bien? O si lo grabo, pero obviamente sin ninguna pausa ni tipo de edición Bien Para subir, una vez terminado el sorteo Subir el video de inmediato Y dar al ganador del Lizardo Chicos Me interesa mucho, de verdad, que Den Una revisada a los nombres y cantidad de números que compraron ¿Bien? De esa manera, no va a haber ningún tipo de problema Les deseo, de verdad Mucha, pero que mucha Suerte Los quiero un montón Les agradezco mucho Que me hayan apoyado en esta rifa Porque logramos juntar aproximadamente 85 mil pesos Ya que sirvió bastante Porque pudimos comprar la placa Pudimos comprar la fuente de poder Pudimos comprar el gabinete Así que esos chicos Ayudo bastante a que podamos adquirir parte del computador que estamos armando Se los agradezco de todo corazón Luego voy a tener otra figura en rifa Les voy a avisar cuándo va a ser Ya una vez que esté terminada Va a ser un mega septay bien bonito que estoy haciendo Así que los que quieran participar Una vez que salga este video Van a ser las mismas condiciones que en este Bien Y van a poder participar obviamente Todos los chicos y chicas que pertenecen al canal Recuerden que es un sorteo nacional Por ende no puedo aceptar compra de números de personas del extranjero Les agradezco mucho igual su voluntad de participar Pero el envío saldría más caro de lo que sale realmente una pieza para mi computador nuevo Así que chicos Eso Toda la información ya está en el video Voy a dejar abajo también la lista de los nombres de las personas Más la cantidad de números que compraron Y si hay alguna duda Si me faltó alguien Por favor háganme llegar el mail con el comprobante Obviamente el pantallazo de la transacción Bien Los quiero un montón Un abrazo gigante para todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Gracias por ver el video.